El que promete cumple mi querida Ingrid de Icaza y es que a Leopoldo luego de su operación Franklin Robinson y Suelta al Witchy le regala un tratamiento junto con un equipo magnífico de médicos para poder que él hiciera una recuperación excelente. Lo acompañamos y esto fue lo que sucedió durante su primera ida y doctora. ¡No, patro! Y estamos con un personaje hombre, Leopoldo Mojica. Bienvenidos a Suelta al Witchy otra vez. Ustedes como que trabajan con nosotros, estás en la planilla. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a traerlo a un tratamiento de oxigenación y estamos ya en Star Medic, la clínica del doctor Giancarlo. ¿Ya te escuchas de él, no? Sí, poquito por bastante. ¡Excuse me! Poquito por bastante. Y vamos a estar con nosotros, la enfermera, ¿cómo es su nombre? Junilka Gómez. Junilka nos va a... ¿También te vas a meter ahí? En la... Te hace falta. Sí, te hace... ¡Oh! Ay, mírame, sigue haciéndome bullying, Leopoldo. No cambie, hombre. Vamos a hacer el tratamiento de Leopoldo aquí en Estar Médico del doctor Giancarlo Martínez para que usted le vaya bien, para que oxigene, para que le cambie la cara y para que todo, ¿verdad? Y a tuya también. Oh, my goodness. Venga, mira, mira, mira la cosa. Venga, 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 venga con nosotros. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, pa'l lado. Vamos, vamos, vamos. ¡Oye, doctor! No, yo no soy el doctor, él es el doctor. Bueno, doctor Giancarlo Martínez, mucho gusto. Sí, está hecho un hombrecito. ¿Ahí? Oiga, estamos en Estar Médico, estamos listos entonces para que don Leopoldo Mujica se someta al tratamiento que prometimos y que usted, pues, le está ofreciendo, ¿ah? Definitivamente. Vamos a empezar con la terapia de cámara hiperbárica y vamos a proceder a explicarle al señor Leopoldo Mujica cuál es el procedimiento y cómo le va a beneficiar a él en el caso de él, ¿no? ¡Oígame, oígame! Oiga, ¿qué le pasa a usted? ¡Ay, yo quiero que tú me descompresiones! Oiga, ¿qué es lo que...? Ya está listo, no tiene miedo, no tenga miedo. Sí, hay miedo, hay miedo. Bueno, pues, necesito que vengas tú. Y yo así, ¿ves? Oye, tú tienes que estar 1,200 veces acá adentro, porque esa carita está focosa. Empezamos, pues. ¡Listo, pues! ¡Va! Recordemos que en Suelta el Wichi presentamos un reportaje luego de que le amputaran la pierna derecha a Leopoldo, quien es un paciente diabético. Llegó el momento del tratamiento gracias a los amigos de Estar Medic, la doctora Kira Gordón y al doctor Jean Carlos Martínez, quien nos explicó ¿qué le van a hacer a Don Leopoldo? Bueno, al señor Leopoldo le vamos a hacer lo que es la terapia de medicina hiperbárica con las cámaras hiperbáricas, que se fundamenta más bien en introducir los oxígenos, altas presiones al cuerpo. Oiga, eso de altas presiones, ¿para qué le va a servir a él? Obviamente, en el señor Leopoldo, estamos hablando que padece de una enfermedad que es la diabetes meditó muy frecuente actualmente en nuestra sociedad en base a sus complicaciones. Si nos ponemos para entendimiento más del público en los diabéticos, los niveles altos de glicemia o glucosa a nivel de lo que es la sangre, eso puede producir a largo plazo daño a nivel de los capilares y los vasos pequeños, obviamente capilares, y al taparlos compromete la circulación de sangre y en la sangre que va el oxígeno por medio de la hemoglobina no se oxigena adecuadamente el tejido y posteriormente, ante cualquier lesión, dígase una herida, la cicatrización es más lenta, se infecta más rápido y obviamente se puede complicar posteriormente con un pie diabético y amputación posterior. Vamos a oxigenar el tejido propiamente poco oxigenado que está en hipoxia, que es poco oxígeno y también vamos a ayudarle a producir por medio de la cámara hiperbárica un tejido nuevo vascular que me va a oxigenar ese tejido y va a disminuirse en posterior caso algún tipo de complicación. La única diferencia que sí va a haber es que el oxígeno que le está adentro en la cámara es al 100% mientras nosotros estamos en un oxígeno más bajo. Bueno, al señor Leopoldo le vamos a regalar de nosotros de parte de la clínica 10 terapias de cámara hiperbárica que son las que se necesitan de forma anual para estilo de vida como tal. ¡Hola! ¿Una hora y cuánto tú vas a hacer? Y dos minutos. ¿Lo contó completito? Con 4, como 4 gramos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estar ahí adentro? ¿Qué pasó? Esto es una experiencia totalmente nueva. Hablando como hombre, mira que he cambiado mucho. Está bien. Tú fluye, hermana, tú fluye. Y sientes como vas entrando en la compresión y no sé, como un hombre adentro, sí. No, no, es una experiencia. ¿Se siente usted más relajado? Sí, el pulmón es respirando mejor. Mándame un saludo. Además, ¿cómo se llama el doctor completo? Giancarlo. Ay, Giancarlo. Suena como a películas, Giancarlo y Leopoldo. Vengan, vengan aquí, brother. Y un beso a todos los de Suelta el Wichi. Excelente, guaso. Se han portado conmigo a la altura. Chao, Franklin. Ahí está Don Leopoldo. Nosotros seguimos como a suelta el Wichi y ya sabe que le faltan nueve más. Estás aprendiendo matemáticas. Sí, ya te aprendí de la matemática. Seguimos como a suelta el Wichi y Don Leopoldo en su tratamiento. Oxigenación, ¿verdad? Buenísimo. ¡Bien! ¡Oye, qué bueno, hombre! Si la gente investigara lo bueno que es el tema de la oxigenación, yo no he tenido la oportunidad de hacerlo. Ingrid me comentaba que es muy bueno y yo creo que para la recuperación de Lopoldo va a ser muy satisfactorio y lo va a ayudar a avanzar mucho más rápido. Que sepan que nosotros nos hemos hecho esto gracias a Sandra Sandoval. Descubrimos Star Medic porque la llamamos un día. Yo no sé si ustedes vieron en las redes sociales, incluso se habló aquí, que ya se estaba haciendo un tratamiento como que se inyectaba unas vitaminas y demás. Claro, es una mujer que no para. Claro. Nosotros, a nuestra manera también, de hecho, tenemos días muy largos. Pasan muchas cosas y bueno, ustedes en la tele, obviamente la magia de la televisión lo puede todo y la gente no se entera de más de cuatro cosas que hacemos. Pero muchos de ustedes que están en casa pasan también por días larguísimos a veces un resfrío en los que sufren de diabetes, personas que han sido sobrevivientes de cáncer o que están atravesando un cáncer y están en quimioterapias y demás. Esto es un buen tratamiento, nos lo hemos hecho Franklin y yo. Ustedes también espero que lo descubran pronto. La oxigenación de la sangre. Nosotros respiramos, el aire que respiramos a diario no es del todo puro. Cuando entras allí, estás respirando oxígeno al 100%. O sea, que eso, la oxigenación a tus células le hace... Otra cosa, otra cosa. Es como renovar todo y regenerar todo. Es como darle un reset a todo tu sistema. Y cuando haces esto varias veces, cicatrizas más rápido, no te enfermas tan fácilmente, tus defensas se levantan. La verdad es que es buenísimo. Pero tú sabes... No es una cuestión de publicidad, sino una cuestión de salud. Claro, tú sabes, Ingrid, que muchas personas no conocen el tratamiento y una de las cosas que quisiera resaltar de esta nota es la felicidad, la buena vibra, la buena onda total de Leopoldo. De verdad que te queremos muchísimo y estamos súper contentos de que puedas continuar con esta recuperación. Y muchas gracias al doctor Giancarlo. Oye, y también a Fernández por esta forma tan buena, lo máximo. Uno de los amores platónicos de Franklin Rodríguez. Ay, uno de los tantos. Qué raro. El doctor Giancarlo, te mandamos un besote y qué bueno haber empezado el Día de la Felicidad con esta nota.